Hola a todos. Bienvenidos al canal de Diarios de Mujeres. Estoy de vuelta con otro gran vídeo. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a los vídeos para que los vídeos lleguen más rápido. Kieran Bursin, que traspasó fronteras con su nombre tras el éxito internacional de la serie de televisión, Senkal Kap, acudió a España para asistir a un festival. Bursin, quien fue recibido por sus entusiastas seguidores y atrajo gran atención, se ganó los corazones de todos con su actitud sincera. El gran interés mostrado por la afición por Bursin recordó la acogida de Can Shaman en Italia tras el éxito de la serie Early Beer. Kieran Bursin viajó a España para asistir al XXV Festival de Cine de Málaga, que se celebró entre el 8 y el 27 de marzo, como invitada de honor. Bursin fue recibido con gran entusiasmo en España. Los fanáticos hicieron fila para tomarse una foto con Bursin del comportamiento sincero y humilde de Kieran Bursin se ganó el corazón de los españoles. El video compartido por un fanático en las redes sociales refleja el interés de Kieran Bursin y su cálida actitud a cambio. Kieran Bursin, que tiene una gran base de seguidores en España, también encontró una amplia cobertura en la prensa española. El diario La Opinión de Málaga escribió, El más entusiasta de la noche fue sin duda el revolucionario actor turco Kieran Bursin. Era la celebridad más cercana y amigable con sus fanáticos, permitiéndoles a todos tomarse selfies a pesar de que mantuvo la distancia, se lee en la publicación. Fue dicho. Kieran Bursin también tuvo la oportunidad de conocer a Antonio Banderas, a quien admiraba en el Festival de España. La actriz, quien publicó sus fotos con banderas en su cuenta de redes sociales, también compartió su felicidad con sus fans. Los aficionados españoles esperaban con ansias la llegada de Kieran Bursin a su país. Los aficionados españoles, que compartieron su emoción en las redes sociales días antes de la visita de Bursin, recibieron a Kieran Bursin con gran entusiasmo. Este interés recordó el gran interés que recibió Khan Shaman en Italia tras el éxito de la serie Early Bird. Nuestro video termina aquí. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal para ser notificado de los videos más rápido.